¡Vamos, vamos adelante! Son 11 de la mañana con 50 minutos. Hay un tema que está conmoviendo mucho nuestro país. Estamos alterados de la salud mental. Son 5 mujeres que han sido asesinadas ya, hasta hoy, en este año nuevo. Tenemos a la psicóloga Lorena Pastor para que nos ayude a disertar este tema y conversar con ustedes, querido público también. ¿Qué está pasando? Estamos pagando las consecuencias de no haber hecho bien algo. Algo no hemos hecho bien y tenemos personas, individuos, que son capaces de asesinar a la madre de sus hijos, que son capaces de asesinar a su convivienta, a la pareja. Por último, que la amaron hace unos años o hace unos días. ¿Y esta alteración mental es producto de qué? ¿Qué país, si usted tiene la información, ¿qué país tiene menos feminicidios en el mundo? Quisiéramos saber. ¿Cuáles son, por qué ellos tienen menos? ¿Qué pasó? ¿Hay mejor educación? ¿Mejores derechos? ¿Mejores penas? ¿La administración de la justicia está mejor? ¿La educación? ¿La religión? ¿Qué está pasando? Es un tema muy complejo realmente. No es solamente penas. No es solamente eso. Aquí hay algo más. Voy a dar la bienvenida a la doctora Lorena Pastor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dicen los psicólogos? Ustedes que son la gente que estudia la salud mental. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esto? Bueno, en el caso del feminicidio podemos encontrar múltiples causas. No hay una sola causa que nos lleve a este tipo de consecuencias tan nefastas. En realidad tenemos varios puntos que tocar. Uno sí es el machismo. Y eso es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y en muchos países también, ¿no? El crear, el perdón, el criar a un niño desde pequeño bajo creencias machistas va a reforzar de alguna manera esta idea que lamentablemente aún se mantiene de que las mujeres a veces pueden ser tratadas como una especie de objeto. Claro, pero si los matrimonios, los juramentos de fidelidad son casi de propiedad y serás contigo hasta la muerte y después de la muerte. Yo creo que todos esos mensajes deben haberse apropiado a la mente de estas personas como que el otro ser es su propiedad, sobre el que puede decidir. Entonces, ¿hay algo más metido ahí en la memoria celular? Claro, es que otro factor, justamente, además del machismo, también tenemos el tema de salud mental, ¿no? Hay personas que, bueno, las que normalmente caen en el feminicidio, son personas que tienen trastornos de personalidad, son personas que tienen algún problema mental o trastorno mental. Muy bien, me gusta eso. No es una persona cualquiera. No. Uno tiene que ver a un feminicida y a partir de ahí uno debería revisar la historia de ese niño, de esa persona, desde que fue niño. Si quiere usted, desde que fue engendrado. Para emitir un informe, ¿qué hay de común en estas personas? Cómo fueron engendrados, cómo fue el embarazo de la mamá, de niño, qué asunto sufrió. Hay gente que ha sufrido agresiones, violaciones. Exacto. Este hombre está reaccionando como el resultado final de toda esa historia. Exacto. Normalmente encontramos en feminicidas una historia desde la niñez muy, muy triste, complicada. Por bien, por lo general, hablo de generalidades, ¿no? Cada caso es único. Sí, sí. Pero tenemos las familias disfuncionales, tenemos abandono o padres negligentes desde muy temprana edad. Niños abandonados. Niños violados o tratados con sistemas extremadamente rígidos en los que se aplica violencia y también casos de violación al interior de la familia, ¿no? Ya esto te predispone como niño, si no recibes ayuda temprana, a ir estructurando una personalidad inadecuada, inestable, ¿no? Y esto, evidentemente, ya te puede llevar a cualquier cosa. Desde el feminicidio hasta también cometer otro tipo de crímenes, ¿no? Aquí, digamos que las mujeres son un punto clave. ¿Por qué? Porque son las principales detectoras, por así decirlo, de los síntomas o de los maltratos. Porque esto comienza con maltrato. Es raro, debe haber siempre excepciones a la regla, pero es raro que alguien te asesine de un momento a otro. La mayoría de casos de feminicidio que he estado viendo, de estos cinco últimos que mencionas, todos tienen antecedentes de maltrato. Ya anteriores, ¿no? Sí, claro. Esto comienza desde maltrato verbal, maltrato psicológico y de repente también físico, ¿no? Va, hay un... es algo gradual, va escalando. Y comienza a veces con pequeños detalles como un carácter irritable, violento, celos, incontrolables. O sea, lo que me quiere es decir que habían signos de alarma para darse cuenta y tomar acciones antes. Lamentablemente las mujeres suelen ignorar estos signos de alarma y a veces minimizar. Piensan que no van a haber consecuencias mayores y aunque ante sus ojos el maltrato va en aumento, aún así creen irracionalmente que no va, que esa situación no va a llegar pues a ese extremo de la muerte. A pesar de que ven la noticia, se comenta y dicen, no, a mí no me va a pasar. Es que claro, hoy tenemos otro tipo de problema psicológico, ¿no? Ah, también. Exacto. O sea... Tenemos otro tipo de personalidad. Yo... habría que estudiarlos, por ejemplo, las autoridades de salud ya deberían tener la tomografía cerebral de estas cinco personas. Estoy seguro que todavía ni siquiera se tiene la tomografía. Tiene que ver un perfil claramente establecido y de alguna manera compartir. Yo pienso que esto se debe difundir. Se debe compartir ese tipo de características, ese tipo de perfil. Y doctora, sería bueno estudiar también al femenicida y también a la víctima. Exacto. También para ver cómo ha sido también su historial desde su niñez. Definitivamente. O sea, ambos deben tener unos antecedentes, como que la ley de la atracción, ¿entiendes? Por esos asuntos vibratorios y se encuentran, pues, se encuentran para este lamentable final, ¿no? Y es que el feminicida encuentra en la víctima el refuerzo positivo a sus acciones, ¿no? Y el feminicida, de alguna manera, por ese tipo de personalidad inestable, va también probando y va manipulando y va midiendo hasta dónde puede llegar con su víctima, ¿no? Claro. Hay personalidades que no le van a aceptar un tipo de maltrato y hay personalidades que lo van a reforzar hasta tal punto de llegar a la muerte, ¿no? Y yo creo que ya el feminicida ya calculó, no el día que mató a la persona, y días antes, meses antes, ya sabe, programa. Por lo general hay un tema de premeditación, pero eso no quiere decir que también hayan actos de impulsividad que si no lo tenías planeado, a veces no mides tu fuerza por un mal golpe o porque agarraste algo que tenías en la mano y le diste un gran golpe, también podías haberla matado de esa manera. O sea, se dan ambos casos, ¿no? Tanto de premeditación como la impulsividad. Desde el punto de vista de ustedes como profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, ¿qué es lo que nos aconsejan? ¿Qué debe hacer la población, aparte de las medidas de denuncias, etcétera, etcétera? ¿Cómo reforzar, darse cuenta, la mujer también darse cuenta que tiene una personalidad, yo no sé si llamarle débil, o una personalidad propensa a una situación de estas, ¿qué debe hacer una mujer para decir, a ver, yo voy a medirme, así como me hago un despistaje si tengo cáncer, yo voy a medirme, a ver si mi personalidad está alterada y yo estoy lista para aceptar una situación de estas? ¿Qué nos recomiendan ustedes los profesionales de la salud mental? Yo lo que recomiendo es que se puedan someter a exámenes psicológicos, pero no cualquier persona, en realidad no tenemos que vivir evaluándonos psicológicamente, pero sí ante la aparición de ciertos síntomas, ¿no? Yo creo que hay, es importante y creo que la mayoría de personas se da cuenta porque hay un criterio de normalidad, mediante el cual nos movemos o vivimos, entonces cuando hayan estos síntomas o estas características que aparecen y pasen ese criterio de normalidad, ¿no? Como por ejemplo, que veo que mi hija de repente está aguantando un mal grito, que veo que está aguantando o que llora muy seguido, cuando veo características que ya escapan a la normalidad, cuando ya hay un incremento de estas, tengo que definitivamente buscar ayuda y realizar inmediatamente una evaluación psicológica. Yo pienso que nuestro país tendría que seguir invirtiendo en el tema de salud mental, eso se tiene que continuar haciendo, pero también pienso que desde el Poder Judicial o de otras instancias tiene que haber ayuda, porque tienen que haber consecuencias mayores para los feminicidas. A veces lo que vemos es que ocurre algo de esta magnitud y el chico termina libre o no se le da la ayuda necesaria, no se interviene, ¿no? De forma adecuada o simplemente se le encierra en una cárcel. Pero ¿cuál es el apoyo igual psicológico que estás dando a esa personalidad trastornada o a esa mente trastornada? Porque en algún momento esa persona va a volver a salir y se va a volver nuevamente... Se va a volver a involucrar en el mismo círculo. Definitivamente, si no hay un cambio real. Ahora los niños, los familiares ya quedaron programados después de una situación de esta y probablemente van a estar cargados de odio y listos para poder repetir cuando corresponda nuevamente y entramos en un círculo vicioso. Ah, no, sí, definitivamente. Las intervenciones tempranas son las más sugeridas. Cuanto más rápido enfrentemos un problema y ataquemos el problema, mejores resultados vamos a tener definitivamente. Aunque estemos hablando de patologías complicadas. Igual la intervención temprana ayuda. Por eso es importante trabajar desde la psicología en la psicoeducación a la población, trabajar con programas de prevención desde los colegios, informando a los niños, a la sociedad, a los padres, trabajar mucho con los padres. Porque ahora en los colegios tenemos las escuelas de padres famosas que se hacen en muchos países y tratar de ver los primeros síntomas desde la niñez temprana. Porque si no, terminamos con este tipo de consecuencias. Los profesores pueden darse cuenta de niños entristecidos en los colegios. Es decir, nosotros tenemos una herramienta tan importante en los colegios, tendríamos que entrenar a nuestros maestros, a los profesores, que son miles, yo no sé si medio millón de maestros, son medio millón de detectores. Exacto. Sobre, yo no sé la población escolar cuántos son, dos, tres millones. Entonces tendríamos ojos sobre el cambio de conducta de los niños y enseguida una autoridad que participe para ir a ver el foco de allí y ponerle ya un marcador a ese hogar, un distintivo, no sé, un registro ya, o un grillete informático, no sé, pero algo. Tenemos que hacer cosas distintas. Lo que yo veo es de que hacemos lo mismo y solamente estamos diciendo más feminicidios que el año pasado, más que los últimos 10 años, y seguimos porque estamos haciendo lo mismo. Cometiendo los mismos errores. Exacto. Nadie está dando una nueva salida. Nadie está dando una nueva acción. O sea, simplemente estamos registrando. No lo mismo. Muy bien, vamos a conversar con el público. 2-12-5-3-5-3, 2-12-5-3-5-3 son nuestros teléfonos aquí en la gran capital. Estamos tratando con la psicóloga Lorena Pastor el tema de los feminicidios y qué hay que hacer, cómo apoyamos la población a esto, qué hacemos. Por ejemplo, habrá que facilitar una información anónima de un vecino, una información anónima de un profesor, ¿me entienden? Pero hay que avisar en tal casa, en tal sitio, escucho golpes, escucho. Entonces ya está registrado. Claro. Tenemos ya en alerta hacer un mapeo, fíjese lo que digo, hacer un mapeo ya de la ciudad, dónde están los hogares violentos, para echarle más ojo. Y habrá poder poner como un semáforo, menos violento, regular violento, más violento, ya rojo, verde, amarillo, para que las autoridades de la zona puedan... Es decir, tenemos que hacer cosas distintas, ¿no? Hay que vernos a nuestro sistema reaccionar distinto frente a un problema. No podemos... Esto es como un huaico. Se viene y entonces tenemos que tener reacciones distintas. ¿Cómo estamos de llamada? Ya estamos en el aire. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días, sí. ¿Cómo está, señora? ¿Su nombre? Norma. Norma. ¿De dónde llama? San Martín de Porres. Muchas gracias por su llamada. ¿Cuál es su pregunta? Muy interesante el tema. La verdad, está hablando con una profesora. Qué gusto. Yo particularmente, a veces he derivado casos, pero la población es como un denominador, que son padres jóvenes, de hogares disfuncionales. Que es bien sabido por toda la sociedad que a cada momento nos topamos con esa clase de personas. Cuando hay esa reunión de escuelas de padres, hacen caso omiso. Ni siquiera les importa. De esos niños más necesitados, jamás van a las reuniones. Cotejamos con tarjeta, que le vamos a poner una multa, en vez de encontrar apoyo. Por otro lado, es verdad que hay mucha violencia, no solamente en los hogares. Hay mucha violencia en las telenovelas, en la prensa. Estar monitoreando todos los días esas cosas tan graves, como que nos hace ya insensibles. Si antes nosotros nos aterrorizábamos de ver sangre, ahora para nosotros es como mirar leche. Es normal, ¿no? Lo vemos como normal. ¿Cómo es que vamos a...? Toda la carga no puede ser para la educación, también la parte asistencial de las entidades privadas en los colegios. Debe haber obligado un psicólogo a tiempo completo, para que cuando no se pueda derivar... Nosotros hemos querido derivar, hay lugares muy exagerados que piden hay que pagar 30 soles y los padres se sienten mal, creen que ya sus hijos son locos. Una serie de deficiencias de comprensión que no vamos a poder minar solos los docentes, así seamos miles y millones, porque no tenemos apoyo. El apoyo tiene que venir, en este caso yo pienso, de la parte privada, monitorear también con propagandas, donde la violencia se debe minar. O sea, también la televisión ya debe dejar de estar difundiendo mucha violencia. Tienen que tener cuidado. Mira, mañana tarde y noche salen las noticias feas. Cada rato uno del feminicidio está mañana, tarde y noche, ahí, 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 ahí. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Todo el mundo cree que eso es normal. Están jugando la guerrita. Eso es lo que me preocupa a mí bastante, de verdad. Me da mucha pena, pero hemos querido lidiar en la medida de mis posibilidades, pero no encontramos eco. Nos cargan, nos aumentan de responsabilidad, pero como dice también, no tienen un presupuesto. Para que, por lo menos, nos apoye un psicólogo o que hayan cursos gratuitos, quizás de las universidades, un convenio para que los docentes vayan y se capaciten. Porque muchos lo hacemos con nuestro propio peculio, pero no todos pueden gastar. Claro, claro. No todos pueden invertir en eso, porque no les rinden, no es comercial para su vida. Entonces, yo quisiera que tomen en cuenta, es muy importante el tema, es muy delicado. A mí me preocupa cada vez, esos niños que ya quedaron dañados, ellos están creciendo con rencor y con ganas de vengarse de quien sea. Ellos son los próximos. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De nada, porque hablamos y hablamos y hablamos, y en el hecho no hay nada. Muchas gracias. Si quisiera aportar, muchas gracias. Muchas gracias, qué excelente testimonio, muy bien. Vamos a plantear a la población que nos dé ideas, qué más hay que hacer. Lo que hemos venido haciendo no ha resuelto. Entonces, queremos más ideas, qué más pide el público, qué más podemos hacer, qué más pueden hacer las autoridades. Vamos a recibir otra llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Mari. Mari, ¿de dónde me llama? Del RIMAC. Muy bien, ¿qué plantea usted? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo quisiera que el gobierno ponga hasta este sitio donde se puedan localizar a las personas enfermas. Porque yo tengo un hijo, le voy a contar todos los días, yo lo desesperado. Adelante. Me hace problemas a mí, está con una mujer, él es alcohólico, y no calma, ha perdido la casa, está cortado, le ha dañado el ojo, estaba en la salud. No, tenemos desesperación con sus niños, no pasan sus pensiones durante un año, y esta mujer lo persigue, lo persigue. Y yo he salido anteayer y la mujer me ha hablado a mí, que yo ni la conocía. Y se pegan, se dañan, se hacen de todo. Yo me decía, pero no sé qué hacer. Él dice que está sano, pero si usted lo hubiera el ojo cortado. Ayer acá en la policía ha venido, acá a cuatro, cuatro de país, ha venido la policía, lo ha intervenido, la mujer dice que no hace nada. Pero es una mujer delincuente, como es otra muchacha, igual que mi hijo, se han juntado los dos. Yo no sé qué hacer, ¿cómo me ayudan? Estoy desesperada, le digo. ¿Qué casos da? No sé qué hacer. Yo quisiera internarlo, no sé dónde, me piden un plato y yo casi no tengo, ¿no? Y no sé qué hacer. Y como su caso hay miles de casos, ¿no? Sí, yo solamente digo, o lo mata él o lo mata él, lo matan cualquiera. O sea, usted espera que en cualquier momento hay un desenlace fatal. Claro, sí, todo lo que pasa, ya mi hijo está cuchillado, cortado, y él no reacciona, le digo, no reacciona. Entonces, lo único que me dijo es la policía de interno. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? 55, yo sé que es mayor, pero es desesperante verlo en la calle Comanda, todo lo ha perdido, su departamentito, sus cosas. ¿Y él tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijitos, que son mis netos. ¿Y los niños qué edad tienen? Los niños tienen uno 11 y el otro tiene 15. ¿Y ellos, y los niños viven con él? No, porque estaban separadas casualmente, yo vivía con ellos. ¿Usted tiene a los nietos? No los tengo, los tiene su mamá en este momento, pero ellos están ahorita que lloran, porque yo me separé en fin de año. ¿Y la mamá, y cuál es la situación de la mamá? La mamá trabaja. ¿Ella sí está en mejor situación? Bueno, mejor situación que digamos que ella trabaja todo el día. O sea, ¿usted considera que es mejor que ella haya llevado a los niños? No, están separadas hace como 8 años. Pero entonces, ¿los niños con quién viven? Con su mamá. ¿Por eso pues? Yo estuve con ellos ahí, pero en fin de año me retiré, porque ella me botó de la casa. Y los niños ahorita están mal, lloran, sufren. ¿Usted vivía también con ellos ahí? Sí, yo los he criado de chiquititos. O sea, ¿ellos se han ido hace un año recién con la mamá? No, no, no. Ellos se han estado con su mamá siempre, de hace 8 años hemos estado allá viviendo. ¿Usted es la que estaba ahí? Yo me he venido. Ok, ok, ok. Muy bien. Gracias por su llamado y su reclamor. Vamos a plantear, vamos a ver este caso tan interesante. Por ejemplo, ¿qué hacer? Mire, la señora nos acaba de pintar. Esa es la realidad. Autoridades. ¿Qué se hace? Como ese hogar, hay miles, miles de hogares en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Igual como los médicos, cuando vemos un foco infeccioso en un sitio. Hay lepra, hay tuberculosis, hay siden en un sitio. Entonces, lo sitiamos, lo aislamos para protegerlo y luego darle una solución. Estos casos, a ver, ¿qué hacer con ella? Vamos a plantear la población que nos dice también, que nos ayuda a pensar y las autoridades que nos están escuchando. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ustedes los psicólogos, ¿qué hacen? Aquí tenemos, esta señora desesperada, el hijo alcohólico, la amante delincuente, los niños de 11 y 15 abandonados y la primera nuera que algo por lo menos trabaja. Psicológicamente, ¿qué hacemos con toda esta familia? Bueno, yo lo que recomiendo... Sí, dígame, señora. Sí, como me ha ido, yo quiero internarlo, porque no quiero ni verlo en la calle, corriendo como loco a él, guía, buscándola acá en mi puerta y me desespero cuando la vea, no quiero ni verla, se lo juro, porque daño nomás le hace a mi hijo. Está bien, está bien, claro, el internamiento también, y yo los alcohólicos no sé si se internan o no, me parece que no, porque el internamiento es para quien está con una... No hay, no hay centros de rehabilitación alcohólica en Perú. No, no hay centros... Gracias, Mari, gracias, vamos a discutir su tema. Muchas gracias, tu clamor lo tomo realmente con una profunda reflexión y gracias por contarme ese tema sobre lo que vamos a encontrar una solución, vamos a encontrar una solución, gracias por llamar. Entonces, a ver, ahí tenemos una parte para usted psicológicamente, los psicólogos, los psiquiatras, las autoridades de salud, ¿qué hacemos con él? Luego vamos a ver qué hacen las autoridades de la justicia, qué hace la policía, qué hace el Ministerio de la Mujer, qué hacen otras autoridades. A ver, bueno, presentemos por lo menos la solución de un hogar conflictivo. ¿Qué hace este acá? Siquiera mostremos en el año, en vez de mostrar, ya vamos en cinco, deberíamos decir, ya vamos en 50 hogares equilibrados, ya vamos en 60, ya vamos en 100. Sería una noticia al revés. Claro. Yo para este hogar en particular, sí recomiendo como punto número uno el internamiento. ¿Por qué? Hay que internar a ese chico. De todas maneras. Hasta equilibrado. El alcoholismo puede ser un diagnóstico secundario, no sabemos si es primario o secundario, pero la regla es que si una persona es peligrosa para sí misma o para los demás... Tiene que internarse. Tiene que internarse. Muy bien. Porque se tienen que aplicar los medicamentos vía endovenosa y se tienen que llevar otro tipo de intervención desde la clínica o desde el hospital. Si hay hospitales que realizan ese tipo de internamientos para gente de bajos recursos, tenemos el hospital Valdizán, tenemos la Arco Herrera, tenemos Nouchi, hay mucha ayuda en ese aspecto. Ah, correcto. Lo primero es contactar a un psiquiatra de cualquiera de estos hospitales. Mari, no sé si usted está afiliada al CIS, vía CIS, no necesita fondos, ya tiene pagado por el Estado y conseguir. Yo creo que hay que ahí o acercarse a su autoridad más cercana, que la ayude, la asistenta social, porque también una persona así ya está desvalida económicamente, físicamente y moralmente. Exacto. Ya está sin ganas. Esta señora hasta se querrá morir mejor ella primero. Es un potencial peligro, es un peligro para su familia, para la sociedad. Para la sociedad también. En general. Entonces, el internamiento es el primer paso. Y el internamiento sí se puede realizar a personas mayores de edad, porque este señor tiene 55 años, con el apoyo de los familiares y demostrando, ya con todo lo que ella está mencionando, de que él es un peligro para sí mismo y para la sociedad. Con un psiquiatra de cabecera, de cualquiera de estos sitios, se puede llevar al internamiento como primer paso. Como segundo lugar, ya el mismo hospital o la misma clínica le da las terapias, ¿no? Y se puede contactar con psicólogos de fuera o del mismo hospital. Y tiene que permanecer el internado según el psiquiatra, como vaya viendo el tema de la mejoría. Es el psiquiatra el que va dirigiendo la familia. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente. Ahora, por otro lado, vive con la mamá, ¿no? Los niños viven con la mamá. No sé en realidad cuál es la situación de la mamá, pero se tiene que evaluar a esa familia. Ahí tiene que entrar, tiene que haber un bloque multifuncional de autoridades de protección a la familia. Esto sí es protección a la familia. Exacto. Para evitarle daños a la familia misma y daños a la sociedad. Porque habría que evaluar bajo esa dinámica si la mamá también está capacitada para quedarse con los hijos. ¿Usted conoce que haya un equipo multidisciplinario en el Perú de alguna institución que pudiera manejar así estos casos o no? En realidad, como equipo completo, no. Creo que están separados. Todos los centros trabajamos con especialistas externos. Por ejemplo, mi centro trabaja con psiquiatras que hacen ese tipo de trabajo. Trabajamos con neurólogos, trabajamos con especialistas. Pero es un trabajo técnico de ustedes. Pero no hay una responsabilidad de autoridad. Claro, no. De autoridad. Claro, los servicios todos lo hay. Esta señora, si tuviera dinero, lo resuelve todo. Pero no tiene dinero. Claro. ¿Me entiendes? Porque todos los especialistas para resolver su problema sí hay en el Perú. Pero a ella no puede acceder. Ese es el gran problema. Claro. Hay centros que definitivamente sí son más económicos. Y yo creo definitivamente que hay ayuda social. Y las clínicas o los hospitales de donde se parte el internamiento. También tienes especialistas trabajando dentro, como por ejemplo en el caso del Arco Herrera. Que tiene todo un equipo interdisciplinario trabajando dentro del mismo hospital. Entonces, ahí sí se puede hacer un trabajo. Claro. Por eso, Río. Muy bien. En conjunto. Gracias, doctora. Nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Sí. ¿Cómo estamos? 2, 12, 5, 3, 5, 3. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Vamos a un corte brevísimo. Qué interesante este tema. Sí. Usted siga pensando, amigos radioidentes y televidentes, ¿qué más podemos hacer como sociedad? Vamos ensayando nuevas ideas para que nuestras autoridades las tomen y pudieran aplicarlas. Ojalá pudiéramos dar muy rápido solución a este gran problema que realmente preocupa a toda la sociedad. Hoy, 12 del día con 17 minutos. Volvemos. 12 del día. 12 del día con 20 minutos. 12 con 20. Estamos aquí en Radio Capital. 2, 12, 5, 3, 5, 3. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Nuestros teléfonos. Y estamos tratando el tema del feminicidio. ¿Qué más hacemos? Entonces, vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Qué más debe hacer? Como el caso de esta señora, lamentable, tristísimo. A ver, ¿cómo resolvemos un caso? Demostrémonos las autoridades que podemos resolver una familia. Claro. A ver, entreguemos a esta señora en un año distinto. A ver si lo podemos hacer. Y estoy seguro que esta señora nos llama el próximo año y sigue igual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está fallando? ¿Qué cosa está fallando? ¿Cómo es que no podemos resolver ni una sola familia? Entonces, no estamos haciendo las cosas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Vamos a seguir hablando. ¿Aló? ¿Tenemos la llamada? Vamos a ver. Hola. Aló, buenos días. Buenos días. Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Patricia. Patricia. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta o su comentario sobre este tema tan álgido? Sí, me parece muy interesante lo que están comentando y yo quisiera acotar un punto muy importante. Encantado. Sé que las autoridades, es muy importante que estén al tanto de esto, pero no son los únicos responsables. Yo pienso que la población también tiene que autoeducarse dentro de la familia para que el núcleo familiar pueda estar preparado y ver estas señales y poder tomar las rindas del asunto. Muy bien. Me parece excelente. Por lo tanto, mire, Patricia, si lo queremos ver como resultados, nuestro modelo educativo o nuestro modelo cultural, lo que quieras, no ha dado buen resultado. Habrá que cambiarlo. ¿Cree usted también así, Patricia, o no? Así es. Claro. Yo concuerdo con su... Quiere decir lo que hemos estado enseñando, lo que nos enseñó nuestra mamá, nuestra noela, nuestra bisabuela, nos está dando este resultado. Hay que cambiar algo, hay que cambiar. Gracias, Patricia. O sea, sí, la población tiene que hacer un cambio. Es lo que decía. El primero que decía usted, psicóloga, que alarme, que avise, pues me están pegando, me están agrandiendo físicamente o psicológicamente. El vecino informa, ya de ahí el primer cambio. Pero habría que revisar lo que decía usted, hacerse un examen de la personalidad, psicológico, de quiénes somos, ¿no? Exacto. De repente somos adictos al golpe, porque hay eso, atraes. O estamos, como dijo, como entró una llamada, o estamos normalizando. O lo creemos ya normal eso, ¿no? Claro, estamos normalizando el golpe, el maltrato y justamente apoyados a veces en un tema psicológico o en el machismo o en algo más, pero estamos de alguna manera volviéndonos insensibles, normalizando el maltrato en general y como testigos estamos siendo parte del problema también. Creo que decía usted, si veo todas las noticias, todas las mañanas sangre, ya me parece normal. Ya nos parece normal. Entonces ya lo estás aceptándolo. Yo creo que ahí también interviene lo que mencionábamos y conversábamos del criterio, ¿no? Porque sí, las noticias tienen que mostrar ese tipo de casos, porque la situación es preocupante. Este año, el año pasado, hasta el año pasado eran 149 casos de feminicidio en el país. Entonces, es preocupante. Los medios no lo van a dejar de demostrar. Pero nosotros no podemos volvernos insensibles ni normalizar lo que nos vienen mostrando, ¿no? Hay que saber discernir. Hay que entrenar y trabajar este criterio. Porque, mira, vayamos al tema de los niños. Los niños, el 80% juegan videojuegos. En los videojuegos hay violencia. Violencia, ¿no? La mayoría de juegos que vende son los juegos violentos. Es la realidad. O sea, las mamás no les prohíben a sus hijos jugar ese tipo de juegos. Y si no lo hacen, ¿cómo están desarrollando el criterio? ¿No? Estoy dándole los tiempos adecuados a mi hijo de juego. Estoy conversando, debatiendo y razonando con mi hijo sobre lo que está jugando. Sobre si eso es normal. Entonces, la industria, la información, el desarrollo científico, toda esta gama de inventos nuevos van a llegar a tus manos. Lo que tenemos que enseñar a las personas es a discernir y en escoger, lo usa o lo mal usa, lo acepta o no lo acepta. En esa parte tiene que estar el sistema. No vas a poder evitar. La información ahora es al segundo. Exacto. O sea, ahora no hay nada escondido bajo el sol. Entonces, todo eso tiene que haber un cambio en el tiempo. Muy bien. Vamos a seguir hablando con el público. 12 con 25. Tenemos una llamada más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Patricia. Patricia. ¿Cuál es su pregunta? Mire, estuve escuchando atentamente su programa y escuché también que ustedes hablaron sobre la agresión o el trato que dan los profesores. Mire, yo tengo un caso de mi hijito que fue maltratado por la profesora. Mi hijo es un niño deportista, me preocupo mucho por él. Y cuando presenté mi queja, me dijeron que la profesora tenía muchos problemas. Yo me he quejado reiteradamente de su actitud y he hablado con ella muchas veces. Y después conversando con otros padres, me enteré que la profesora agredía a los niños ya desde hace muchos años. Entonces, me fui y me quejé en la UGEL. Y el último día de clases, con mucha sorpresa, escucho a la directora del colegio decir que las quejas que uno haga en la UGEL son simples trámites burocráticos. Entonces, no entiendo cómo pueden hablar de las agresiones físicas si se fomenta eso en el colegio y la autoridad no lo corrige. Muchas gracias. Esa es mi opinión. Gracias. Los profesores también necesitan atención psicológica. Patricia, excelente. Todos las personas, todos nos han sucedido cosas en nuestra vida. Lo que tenemos que llegar a hacer una valoración, eso que nos ha pasado, bueno, malo, feo en nuestras vidas, está condicionado a nuestra personalidad y nuestro actuar de hoy. Hay que valorar eso si hay más malo que bueno. Bueno, muy bien lo que dice, hay profesores, hay autoridades, hay, en mi rama también, podemos haber médicos que tenemos problemas y entonces estamos actuando así. No es que un profesional no pueda ser un paciente, claro que lo tiene que ser. Claro. Y hay que tratarlo igual. Hay que identificarlo, diagnosticarlo y darle su tratamiento. Y colocarlo en el sitio donde debe estar. Porque si hay una persona que le ha pasado mil cosas en su vida y ha logrado hacer una carrera de profesora y le entregamos niños, ese es el momento donde va a ser debut de todo aquel pasado que tuvo hoy en su vida. Entonces, mire, esto es más complejo de lo que uno puede pensar simplemente. Es súper complejo, sobre todo en carreras en las que la medicina, como usted que es médico, ser profesor o ser psicólogo, cuando tienes, sobre todo, carreras en las que... Y cuando tienes que trabajar con seres humanos. Exacto. En donde tienes mucha responsabilidad por la vida y la salud mental de otras personas, es donde más uno tiene que estar atento y uno tiene que intervenir. Entonces, el psicólogo, el profesor, el médico, tienen que pasar por exámenes psicológicos, psiquiátricos, porque todos somos humanos, todos tenemos problemas. Creo que es un aporte muy lindo que acaba de hacer usted. Toda aquella persona que maneje grupos humanos... Exacto. ...tiene que tener una certificación de alta calidad de que está bien de la cabeza. Exacto. Definitivamente. Y su historial. Y su historial. De que realmente está bien. Y chequearse por uno mismo. La historia clínica tiene que ir más allá. Nosotros los médicos nos habían acostumbrado a solamente escribir los signos y síntomas de hoy. No, nosotros somos el producto de todo lo que ha venido. Exacto. Sobre todo en salud mental. Muy bien, vamos a hacer otra llamada más. Buenas tardes, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Señora, su nombre, por favor. Señor doctor Rubio, le llamo de acá de Miraflores. Miraflores, ¿cuál es su nombre? La señora Lali. Lali, gracias por su llamada. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, disculpe, yo tengo la hermana de mi mamá, su hijo, tiene 20 años, pero cuando tenía 14 años empezó con esas cosas sobre drogas, ¿no? Ha probado diferentes cosas, inclusive lo han internado, se ha escapado. Los papás están gastando un dinero, bueno, son preparados los papás, pero ambos echan la culpa. Que por tu culpa, mi hijo está así, ambos no se pelotean, que por tu culpa, tú tienes la culpa, esto, lo otro. Y ahora el chico está metido en la pasta, inclusive actualmente tiene una pareja, ¿no? Anteriormente tuvo varias parejas, ¿no? Con la cual tuvo un tiempo, lo dejaba, lo dejaba, ahora tiene actualmente una pareja. Ha vuelto con la madre de sus hijos, ¿no? La bebita tiene cuatro meses de nacida. Inclusive hay comentarios que delante de la bebida, que está en el cochecito, ambos se ponen a hacer esa, disculpame la palabra, esa vaina, ¿no? Entonces, este, es perjudicial para la bebida, no sé, ¿qué se puede hacer con ellos? Porque hace poco muerto un abuelito también de 101 años, de mi tía su mamá, o sea, mi mamá su mamá ha muerto y mi tía está con la depresión, con todo eso de que su hijo de su mamá falleciba, encima con lo del hijo, del esposo, pero llevan una vida muy desordenada. Entonces yo quisiera, de alguna forma, ¿cómo se puede ayudar a ese chico que tiene 20 años? Todavía es un muchacho joven, el papá le ha dicho de todo, le va a apoyar. Le va a mandar a estudiar carrera corta, algo, pero él no desea, no quiere nada. Actualmente ambos trabajan en un chico, trabajan ambos. Entonces la chica está en la cocina, él le ayuda, sí, están diferentes cosas, ¿no? Pero la mamá prácticamente lo ha desentendido al hijo ya, porque ya no sabe que así se ha cansado la mamá, le ha dejado su suerte al hijo ya. Entonces a mí me da mucha pena esa criatura, está muy flasquita la bebita, delgadita la bebita, me da mucha pena la niñita. ¿La de cuatro meses? Sí, cuatro meses de nacida. Y yo no sé de qué forma ayudarle, doctor, si quiere alguna forma, no sé cómo poder ayudarlo, me da mucha pena. Claro, lo entiendo. Porque mi primo yo le he criado de bebito, le he criado mi espalda, le apoyé bastante a mi tía. Gracias, Lali. ¿Y usted vive en Miraflores? No, yo vivo en Vitarte, pero trabajo aquí en Miraflores. Ok, ok. Gracias, Lali, por compartirnos su caso. De alguna forma, si me pudieran ayudar... Vamos a discutir qué es lo que se debe hacer. Muy amable. Fíjese que hay otro caso, ¿no? Un caso de... Parecido. Parecido. Todos van por esa desarticulación de familia, ¿no? Igual, ¿qué hay que hacer con esta gente, doctora? Lamentablemente estamos hablando de otro caso extremo, ¿no? En el que ya se requiere de otros mecanismos como la intervención y, perdón, como el internamiento. Porque estamos hablando de una persona drogadicta. Sí. Y cuando ya tenemos un drogadicto, que es adicto a las drogas, definitivamente la única manera de poder volverlo a la realidad y poder hacer que él entienda lo que yo le quiero decir y meterlo por el camino de la mejora, definitivamente es con el internamiento y el trabajo interdisciplinario desde dentro de un centro o un hospital, etcétera, ¿no? No hay forma de poder intervenir desde afuera. Porque estamos hablando con una persona que está alterando su cerebro constantemente con las drogas, ¿no? Usted como médico lo sabe. Entonces, ¿qué podemos discernir, conversar? No hay mucho que dialogar con esta persona porque ya está dañándose su salud constantemente y no está en la capacidad de razonamiento, discernimiento, de capacidad de tomar decisiones. No hay esas habilidades desarrolladas y no están en su óptimo estado. Entonces, hay que internar. No va a haber otra forma. Ellos dicen, no, sí, se escapó de acá. Hay hospitales que ayudan a gente de bajos recursos en los que hay un buen nivel de seguridad, en el que no necesariamente la persona va a escapar. Si internamos en estos centros de rehabilitación que son pequeños, que de repente son lejos de la ciudad, en donde no hay de repente tanta seguridad, un equipo más fuerte o más personas, puede ocurrir lo que ella está contando, ¿no? Que se escapó. He escuchado varios casos de que se escapan. Claro, hay centros. Menos probable de un hospital, ¿no? Oficial. Sí, exacto. Pero parece que la gente no encuentra, pues, el camino, no encuentra la puerta por donde entrar a esos sistemas y por eso busca pequeñitos de la periferia que no tienen ni los estándares de calidad, ni tienen los profesionales. Lo ideal sería no llegar a esos extremos, ¿no? Muy bien. ¿Puede prevenir? Doctora, lamentablemente el tiempo se nos fue. Qué tema tan interesante. Gracias a los delorientes por sus aportes. Hay mucho que hacer. Así que esperemos que las autoridades, los que tengan que ver la población, hagamos un cambio total y miremos con otros ojos esto. Muchas gracias, Lorena, por tremendas y tan importantes consideraciones. Gracias también por la invitación. Nosotros volvemos, volvemos un corte brevísimo y voy a hablar sobre los alimentos, los alimentos que pudieran alterarse en estas condiciones de verano. Quédense con nosotros, somos Radio Capital, 212-5353, 212-5353. Soy el doctor Rubio, aquí hasta la una de la tarde.